Dan para charlar con la gente por ahí en un tono más distendido y con menos noticias que te dejan con el seño, así medio como preguntándote vos ¿Por qué tengo que pasar esto? Son las 16 y 18, presentamos y venimos. Zoom. Muy bien, y el Zoom en esta oportunidad es para charlar con un amigo de Christopherson, Charlie Velázquez, a quien ya mismo saludo. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, preparándose, me imagino, ustedes para vivir estos dos días donde van a tener absolutamente de todo, ¿no? Y arrancando ya el sábado, si Dios quiere, me refiero a una edición de la fiesta provincial del Poncho Santafecino. Y creo que tenemos bastante para charlar en ese sentido. Pero primero, contame sobre la fiesta. Bueno, Fernando, mira, la fiesta ya está, gracias a Dios, en su cuarta edición. Es la segunda edición ya con el Poncho provincial oficializado. Comenzó siendo una fiesta del Poncho Santafecino. Luego que se sancionara la ley del Poncho Santafecino, entonces se transformó en la fiesta provincial del Poncho Santafecino. Es entonces que estamos en la segunda edición de la fiesta provincial del Poncho Santafecino, la cuarta fiesta del Poncho. Bueno, acá hay una congregación de artistas. Inicialmente fue una excusa para que toque un grupo local, los Aymarás. Y bueno, de ahí nació todo esto, que salió muy bien la primera vez. Y luego de vino ya en la creación del Poncho, que necesitábamos el Poncho. Para lo cual se sumó mucha gente al equipo. Estamos todos muy contentos. Por la fiesta propiamente muy expectantes. Pero también contentos porque no se quedó solo, que no es poco, en una fiesta. Sino también en toda una movida cultural que se inició aquí en Christophersen. Entonces buscamos con ello rememorar las raíces tradicionalistas. O sea, nuestra población es de diversas provincias. Pero en sí hay un espíritu muy de recuperar la esencia de lo tradicional, las raíces. Un ejemplo de ello, uno muy claro, es que luego de dos décadas de que no hubiera una escuela de danza en Christophersen, cuna del Poncho Santafesino, este año tuvimos el gusto, nos dimos el gusto de recuperar la escuela. Y bueno, tenemos escuela de danza en Christophersen, porque no podía ser de otra manera. ¡Qué grande! Bueno, así como eso, que es una alegría muy grande, tiene la particularidad. Esto empezó el 11 del 11. Y tiene la particularidad que somos, digo, porque también estoy, me incluyo, gente que no bailó nunca y que, bueno, asistimos a un par de clases para aprender, para divertirnos. Y bueno, dijimos, tenemos que estar en la fiesta, nos preparamos y vamos a hacer el debut ahí en la fiesta. Volviendo un poco a la fiesta, bueno, también lo extendimos en dos jornadas, tenemos cabalgatas, artistas. Y durante el año, preparándonos para las fiestas, se hace también un trabajo de seguimiento en las escuelas, volviendo también con lo tradicional, explicando el porqué del poncho. Tiene una cuestión el diseño, la confección, pero es caprichosa. Charlie, justamente después te quería preguntar detalles en ese sentido, qué lo hace singular, qué lo hace particular, básicamente para que la gente lo supe, y cuáles son las diferencias con otros ponchos que conocemos, ¿no? Pero, ¿vos tenés tiempo y que lo charlemos dentro de un par de minutos o eso? Y que sigamos con lo de la fiesta. Dale, dale. Seguimos entonces con lo de la fiesta. Bueno, entonces en la fiesta, ¿qué? Empezamos, ¿eh? A ver. Me agarro el machete porque son varias cosas. Bueno, le damos inicio tipo 7.30 por la razón climática, o la calor, el calor, la calor, que nos acompaña siempre. Entonces, aprendiendo de eso, de ediciones anteriores, decidimos retrasar un poquito el inicio de la fiesta, para comodidad de todos. Entonces, 7.30, nos acomodamos, a las 8 tenemos taller de guitarra y batería, hasta la 21, ahí largamos con folclore. El señor Osmar Olmedo, perdón, Osmar Olmedo. Nos visita un ballet de Alem, del señor Rubén Guío. Está el gran Nico Díaz, amigo de la casa, de los pagos de María Teresa. Vecino, ahí es. Y después, sí, ya hay algunos artistas que ya son amigos de la casa. Claro, claro. Ejemplo, a las 22 se presenta nuestro amigo y artista que nos acompañó en muchas ediciones, Javier Noceda, con todo su carisma y alegrando ahí la fiesta. Seguimos después con La Guardia Urbana, volviendo con folclore. Y por supuesto que tiene que haber chamamé, así que más o menos 2.30, 1.30 de la mañana, estaría Michelle Moffman. Y bueno, actuaría luego Seba y Ruth, un poquito de cumbia. Todo esto es sábado, por supuesto. Siempre contando con artesanos, patio de comida, todo ahí, todo un contexto creado hacia la fiesta. Y bueno, hay gente que esperamos que vengan de muchos lugares. Esto con respecto al sábado. Al sábado, digo, hay gente que se va a quedar hasta la 1.30 y va a seguir después ahí, como vos me decías, con la cumbia y todo eso. Y se las va a ver en figurita porque el domingo arranca temprano, a las 7.30 de la mañana, ¿no? Claro, incluso hay gente que va a hacer noche en el campo de Domas, que está a unos 2.5 kilómetros, una cosa así. Y ahí arrancamos con el concurso de asadores, de asado a la estaca. Y ahí un conocido, Daniel Mapelli, auspicia de juez, conocido ya de los asados a la estaca. Bueno, y bueno, durante todo el concurso que se va a dar en el campo de Domas, José Hernández, que está muy cerquita acá, en una calle derecho, no se complica mucho para llegar, es bastante accesible en las comodidades del caso. Bueno, ahí tenemos la actuación de... Te voy a comentar algo, ¿no? O sea, cuando vos dijiste la actividad con la que van a iniciar el sábado, es el concurso de asadores, ¿no? El domingo sería, el concurso de asadores. Acá, te cuento, en el estudio, la gente de producción, la gente de control, la gente de dirección, todos dijeron, ahí nos enganchamos nosotros. Pero ninguno sabe prender un fósforo, te digo. Se ve que se van a enganchar como comensales. Claro, más bien, yo quería ser juez y no me dejaron, porque tampoco sé prender un hornalla, o sea, menos un juez. Pero bueno, por suerte, durante la fiesta conocí mucha gente que hace asados espectaculares y son muy generosos y toda la gente que viene y que, como yo, no es muy ducho en el arte del asado, pueda degustarlo. Claro, porque la historia, Charlie, es para qué vamos a aprender a hacer una fogata. Dejemos que hagan ellos que saben. Los expertos. Claro, si son generosos, el círculo se cierra a la perfección, digo, ¿no? Y, por supuesto, el éxito final, el círculo que se cierra con el asado es compartirlo con la gente conocida. Y la gente que uno conoce durante el proceso de concurso, ¿no? Razón por la cual nos sentimos invitados, así que... Por supuesto, desde allá, y a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Bien, perdón por el toque, si se quiere, humorístico. Ah, por favor, de eso se trata, de pasarla bien. De pasarla bien, de pasarla bien. Y una fiesta comienza a pasarse bien desde mucho antes de que comience a encenderse la luz y a sonar los grupos y todo. O sea, vive con alegría desde que se está armando. Creo que esa es gran parte del secreto, ¿no? Y sí, aún considerando que nosotros somos una localidad pequeña geográficamente, pero bueno, lo vivimos a nivel localidad. O sea, no es solamente una comisión que se mueve para la fiesta. Es prácticamente todo el pueblo. Claro. Hay artesanos, hay gente que... Iba a decir de forma directa e indirecta, pero realmente no. Son todos directamente involucrados en la fiesta. Lo vivimos, sí, prácticamente seis, siete meses antes. Ya estamos viendo distintas consideraciones para ver cómo podemos mejorar. Incluso ya estamos proyectando otros planes de poder hacer una especie de anfiteatro o algo que pueda contener a más gente o con más comodidad. Siempre mejorando un poquito, tratando además de escuchar sugerencias que siempre las hay, hay sugerencias muy productivas que tomamos y que tratamos de implementar para que se haga siempre un poco mejor. Y bueno, finalmente que pase eso. Pero está todo el pueblo involucrado. Seguro. Charlie, bueno, habíamos llegado hasta las 13 del... Llegamos hasta el concurso de asado. Exactamente. Y ahí, por supuesto, mientras hace el asadito, se toma un matecito. Está la calandria cantora, Estela Muñoz. Hay artistas ahí en el campo de Doma. Tenemos recitador, el señor Santiago Bú. Sí. Luego también la voz de Gonzalo Riquelme y Walter Vallejo. Todo esto se extiende hasta las 16.30. Ahí, bueno, nos refrescamos un poquito porque a las 18, 19 más o menos empieza la cabalgata. Sí. Aquí en Cristóbal. Así que toda esa gente que está ahí en el campo de Doma, que está cerquita, dos kilómetros y un poquito, se traslada hacia la localidad, camino derechito y ya empezamos con la cabalgata. Bien. Y bueno, ahí ya le damos con Iván Salcedo, que hace el chamamé, empieza Gustavo Guerrero, nuestro gran amigo de Gustavo Guerrero, ahí de Venado Tuelto, que siempre nos da una mano que estuvo desde el inicio y que yo diría que es la voz oficial de la fiesta. Bien, bien. Bien, fantástico. Es un compañero de trabajo de aquí del canal también, por cierto. Un peligroso, por cierto, con todos nosotros. Sí, 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 con un gran laburo desarrollado en lo que es la difusión y en el hecho de cultivar también todo lo que tiene que ver con nuestro acervo popular, ¿no? Así que bueno, una alegría realmente que está usted por allí. Y volviendo un poco al inicio de la fiesta, la primera fiesta fue planteada para que pueda tocar nuestro grupo preferido, como le decimos, los de Aymara, los de Aymara, donde va a venir mi amigo Jeje Kipildor. Que ha tenido la gentileza, entre paréntesis, que ha tenido la gentileza, y debo reconocerlo y agradecerle profundamente, de crear este vínculo, ¿no? Para que podamos hoy estar charlando. Así que como sé que está mirando, le mando un abrazo. Jeje, le mando un abrazo muy grande. A Jeje le decimos nosotros acá en el pueblo, pero él es un coterráneo que se fue a Venado, pero él nunca se fue. Entonces, bueno, nos colaboró con eso y nos hizo el enlace contigo. Y bueno, el grupo Aymara entonces, dándonos ese gustazo, porque hay que siempre que volver a los inicios, y ellos iniciaron todo esto, así que por supuesto que tiene su lugar el día domingo. Luego hay un pequeño acto protocolar, como te comentaba hoy, es para, bueno, enmarcar un poco la situación de lo que se ha hecho a nivel cultura, por ejemplo, la creación del grupo Renacer. Luego lo tenemos al payador Damián Ferrucci, que estaba en ediciones anteriores. Damián también un artista muy gentil con nosotros, involucrado con el poncho, también ha hecho una poesía, Segunda Bandera se llama. Desde el inicio estuvo con nosotros y siempre colaborativo. Así que un agradecimiento para él. Bueno, luego viene nuevamente Gustavo Guerrero, con su gente, danzando aquí en el escenario de Christophersen. Después tenemos a la Pilarcita, puro chamamé, y el cierre-cierre con los de Herrera. Ahí hay el cuarteto. Realmente una cartelera espectacular, digo, ¿no? Bueno, y ahora sí, contame, ahora que repasamos todo, después lo vamos a repasar nuevamente nosotros. Yo voy a preparar una plaquita mañana para repasar todos estos detalles. Y ahora contame, cuando uno ve que va a participar o que va a asistir o que va a estar todo esto en el marco de lo que va a ser la fiesta provincial del poncho santafesino. Hablemos del poncho santafesino. ¿Qué características tiene? ¿Qué lo hace distinto de otros ponchos? Por ejemplo, sabemos del poncho blanco, sus colores, el tipo de guarda que lleva. Y bueno, ahí vos ya tenías uno preparado, porque sabías que te iba a preguntar esto, supongo. No, no, este lo llevo, yo a nieve o a haya calor, como dice el dibujito, lo llevamos. Porque, a ver, yo creo que la primera diferenciación o la primera singularidad de este poncho es el poncho de todos los santafesinos. Es un símbolo, es la segunda bandera, como bien dice la poesía. Ahora bien, respecto de sus colores, a mí lo que siempre me gusta recalcar es que en el proceso de la creación del poncho, intervino gente de toda la provincia. Aquí en la fiesta se fomentó la creación con toda la comisión comunal. Bueno, por supuesto hay mucha gente que desde el principio fogoneó todo esto para que se pueda hacer. Y bueno, en ese proceso conocemos a Ariel Jiménez, que ya es un amigo para mí también, muy generoso, muy conocedor. Y él nos ayudó con el tema del diseño, con el diseño, la fundamentación. Para la fundamentación lo bueno fue que coincidimos, coincidimos mucho en la cuestión del porqué de los colores y demás. Él nos ayudó prácticamente también desde el principio y lo llevó a cabo. Ella tenía algo en mente y bueno, con el espaldarazo de la fiesta se pudo llevar a cabo. Luego que tuvimos el diseño, que vamos a ir con los colores por supuesto, se procede a realizar lo que se llama la maqueta, para cuando hacemos la presentación para la ley en la Cámara de Senadores primero y luego de Diputados, para llevarlo. Y ahí acudimos a un telar en Fortinolmos, al norte de la provincia. Entonces repasemos, la idea es fomentada en el sur de Santa Fe, en el centro, Santo Tomecino, Ariel se encarga del diseño y los detalles. Y la creación de la maqueta, porque necesitamos un poncho, que casualmente es este, hecho en telar con lana, bueno, la lana es catamarqueña, pero las manos que lo hicieron son de la señora Asunción, del telar El Arombo, que es una cooperativa en el norte de Santa Fe, en Fortinolmos, la localidad. Un saludo a Asunción, que la queremos mucho y siempre la tenemos presente acá. Por supuesto que sí. Charlie, los colores, vos conocés bien la historia, tenés presente en este momento la historia, los colores, lo que simbolizan. Me sonrío porque cada vez que me preguntan eso, hay por supuesto una nota, una diagramación del porqué de los colores, que es muy fría y que bueno, no refleja todo el espíritu. Y cada vez que lo explico, lo explico de manera diferente porque la explicación en sí es muy amplia. Por ejemplo, el que precede todo es el color marrón, el marrón vicuña, que representa nuestra tierra, nuestros orígenes, nuestros pueblos originarios, nuestras raíces propiamente. Por eso ocupa la mayor dimensión, es la base de todo. Luego, por supuesto, y ahí me voy hasta el medio, está la franja de una provincia netamente federal. Acá estamos en tierra de nuestro departamento, del brigadier, nuestro departamento se llama General López, bueno, en honor y conmemoración al brigadier, por supuesto, no podía faltar el rojo, el rojo federal. Bueno, también tenemos el celeste azul, que bueno, representa humedales, ríos que atraviesan la provincia, mucho humedal, esteros. El verde representa, bueno, la fertilidad de la tierra, también un poco la geografía, que predominantemente, como tenemos mucha agua, en consecuencia tenemos mucha fertilidad de la tierra. Y el amarillo es muy particular, porque si bien es una franja muy pequeña, como siempre me comentó Ariel, el diseñador, es muy, muy importante, porque representa la historia reciente. Toda la gente que emigró desde la capital hacia la provincia, empezó a trabajar, incluso el gaucho como tal, y trabajó y fomentó el crecimiento de esta provincia, y bueno, todas sus historias y demás. Es pequeño porque en realidad denota, hay un crecimiento, todavía no terminó. Es como que la empezamos a hacer a esta línea y todavía no sabemos qué extensión lleva. Porque básicamente en términos de historia, es muy poquito lo que ha pasado, en términos de midiéndolo en años, por supuesto, para una vida de un ser humano es mucho, pero para la historia misma es nada, es muy reciente por eso. Y bueno, como todavía la estamos escribiendo, todavía se está dibujando esta línea. A mí me gusta decir eso, y conmemora eso, a la gente que vino acá, los pioneros, a los que trabajaron, a los que pusieron la espalda, su esfuerzo, su ímpetu, y también a todas aquellas personas que hoy día, o desde ahí hasta estos días, siguen colaborando, tratando de hacer un poquito de su lugar cada uno, para mejorar la vida de la familia, de su contexto, de su pueblo, de su geografía, su entorno, porque de eso se trata la provincia. Entonces, conmemorando y en homenaje a toda esa gente, es que llevan estos colores. Es un poco la síntesis. Vos me preguntás mañana y se extiende alguna cosa y demás, porque es muy amplio y es muy difícil contener toda la representatividad, si se quiere, de la provincia en estos colores. Fue muy difícil elegir cinco para empezar. Claro, claro, por cierto. Hubo muchos ahí dando cuenta. Charlie, y te pregunto, ¿tiene alguna característica particular en lo que respecta a materiales, digo? Porque, por ejemplo, el poncho santiagueño tiene una forma, no solamente tiene un color y una forma puntual, sino que además de eso, tiene también, está hecho con una lana específica, en el caso del poncho coscoíno con hilos específicos. En este caso, ¿también está contemplado eso? ¿O los colores son los que se respetan y básicamente puede hacerse de varios materiales a viva cuenta, digo, también de la diversa producción que hay en la provincia de Santa Fe? ¿Tiene tantos matices, digo, en ese sentido? Bueno, muy válida tu pregunta, porque me sirve a mí para aclarar que todo eso que decís respecto a las características particulares de la confección, bueno, hoy día nosotros tenemos el ejemplo del poncho de telar, de lana, cartamarqueña, y el que tengo aquí, sobre mi hombro, es de un polímero similar al godón, que es un poncho liviano para bailar. Claro. Entonces, específicamente la ley no dicta que tenga que ser de un material o de otro. Ajá. Ahora, volviendo al inicio de tu consulta, sí cabe destacar que durante el diseño y la inspiración, Ariel tuvo en cuenta el listado y el poncho jesuita, como origen, como primer poncho que, según me contaba Ariel, lo trajeron los jesuitas para que los indígenas tapen su vergüenza, las vergüenzas, que andaban ahí encuerados. Por lo tanto, deberíamos suponer que es de un hilo derivado del algodón, porque era lo que se usaba en ese momento, digo, ¿no? Sí, 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 sí. Depende porque, a ver, ¿para qué el uso? Porque es muy complicado bailar con este, que es muy pesado. Claro, claro. Este es para el inviernito. Claro. Y este es para el veranito. Este es el mangas corta, que le digo yo. Ese es el mangas corta. Y claro, ¿no? Porque si no se complica mucho. Ahora, no hay restricciones en cuanto a la confección. Sí, por supuesto, el tamaño de los listados, la disposición de los mismos. Eso está reflejado en la ley, ¿no es cierto? La ley es la 14.158 y fue promulgada el 18 de octubre de 2022. Bien. Y a propósito de eso, te robo un minuto de tiempo nada más, Charlie, porque además eso ya se nos está terminando el tiempo de conferencia. Digo, en este sentido, ¿no? En el de conseguir que sea ley, algo que no es del todo sencillo, porque por ejemplo, digo, provincias señeras como Salta, como Tucumán, como... Bueno, Tucumán no tiene un poncho propio. Salta sí lo tiene. De hecho, Salta tiene por dos. Santiago del Estero, que tiene su poncho. Cosquín, que tiene su poncho. Ya han tenido que hacer un trayecto terrible de décadas para que llegue a hacer ley o a hacer, como en el caso de Cosquín, una ordenanza que luego trasciende y es incorporada esa ordenanza con un formato medio raro allí dentro de la legislatura cordobesa, ¿no? ¿Cómo fue el trámite acá? Bueno, inicialmente, el espaldarazo, el envión inicial, Salvador, que es el presidente de Comunas, Salvador Zoraide, junto con Lisandro Enrico. Ellos que gestionaron la fiesta en su principio y bueno, decidieron, después del éxito de la fiesta, ir un paso más adelante sabiendo, por supuesto, de todas estas dificultades, toda esta cuestión prolongada que supone el proceso de la creación de un poncho. Pero por suerte, y se alinearon... Ah, no sé si decirlo por suerte. Creo que el destino tenía guardado para nosotros encontrarnos gente capacitada, gente que sabía y que estaba dispuesta a compartir su saber con nosotros para poder confeccionar un poncho, que no sea un poncho simplemente, simplemente, no, restrictivamente de los cristofersenses, sino también de toda la provincia. Por eso es que se realizó un contacto con Ariel, Ariel a su vez con sus propios maestros, un trabajo de desarrollo e investigación. Hubo, sí, otros casos, sabemos, otros proyectos que no prosperaron por distintas razones. Entonces, un poco mirando el por qué no habían prosperado, prestando especial atención en esos puntos, hicimos ahí como... el proyecto basado en esas debilidades de los anteriores proyectos, transformándola en la fortaleza. Hubo todo un trabajo de investigación, aprendizaje y, bueno, por supuesto, inexorablemente, Lisandro, que llevó adelante toda la gestión para que cuando lo llevamos a senadores prosperara, se explicara a los demás para que se logre un consenso. Y, bueno, por suerte se entendió rápidamente que esto no se trataba de un logro partidario, político, si se quiere, sino de un logro de la cultura propiamente. Algo necesario y algo que va en conjunto con toda una movida que hay hace ya un par de años en la provincia, del rescate de lo cultural, de la raíz, de nuestra propia historia, que también está incluida en este poncho, de los hechos históricos que nos hacen como provincia y que también colaboraron a la creación de la nación, del país. Tuvo mucho que ver Santa Fe en su accionar. Es por eso que estuvo realmente acertada la valoración de todos los diputados y senadores que entendieron esto, que entendieron ponerse y ver las cosas, este proyecto, mejor dicho, como lo que es una movida cultural, no una movida política o no otro tipo de cuestión. Eso, por supuesto, afectó a todos, a todos en el proyecto, porque durante el mismo proceso nosotros no teníamos real dimensión de lo que se estaba gestionando. Cuando vos te encontrás ahí con gente que dice, bueno, se necesitaba el poncho, o mucho los artistas, la consulta con los artistas, que son los que son, llevan y traen cultura a todos lados, ellos saben todo y lo comunican. Escuchamos y bueno, hoy día, por suerte, es una realidad y además nos abrió una puerta hacia otros eventos culturales, a otros nuevos caminos, nuevos retos, proyectos, que sinceramente hace un par de años ninguno de nosotros pensó jamás que podría llegar a imaginar, siquiera. Y bueno, y hoy son realidades, todas realidades. Bien. Así que bueno, si lo tuviera que resumir, es la conjunción de voluntades y entendimientos. Claro. Voluntades de gente que sabía y generosa para compartir su saber y el entendimiento de la gente que lo tenía que llevar adelante, que tenía que aprobarlo o no. Y bueno, acá estamos. Voluntad, entendimiento y generosidad son las bases del desarrollo de cualquier proyecto, incluso de cualquier proyecto que trascienda ampliamente un objetivo puntual, sino que se refiera a los grandes objetivos de la nación, digo, ¿no? O sea, creo que el entendimiento para saber hacia qué lado vamos, esa otra cuestión de empatía, tolerancia, ¿no? Que lo podríamos resumir de esa manera, nos ayuda a ir con el otro en la misma dirección. Charly, te agradezco infinitamente la gentileza de habernos atendido, de habernos dedicado todo este tiempo. Te dejo un abrazo muy grande. Nuestros mejores deseos, obviamente, para este sábado, para este domingo, que lo pasen realmente lindo. También aprovecho una vez más para agradecer a Marcelo, a Jeje Kipildor, que creó este puente. Te dejo un abrazo enorme, viejo. Un abrazo grande. Están todos invitados. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Charly Velas, que estaba con nosotros, es uno de los organizadores de la fiesta provincial del Poncho. Nos comunicábamos con él, que se encuentra en Christophersen, que va a ser el epicentro de este encuentro, que comenzará, repetimos, por las dudas se lo hayan perdido, el próximo sábado, a las 20, con un taller de guitarra y batería. Después estará Omar Olmedo, aquí de Benado Tuerto, un amigo de la casa también, ha venido muchas veces a visitarnos en este programa. De hecho, ha estado pila de veces, Rubén Guío, Nico Díaz, Javier Noceda, La Guardia Urbana, Mossman, Seba y Ruth, haciendo ahí algunas cuestiones más cumplidas, como para bailar. Y después, como van a pasar de largo, ya arrancan a las 7 y media, hasta las 13, con el concurso de asadores, actividad en el campo de Doma, a las 18.30, comienza una cabalgata, simbólica además, por cierto, y va a estar allí Iván Salcedo, nuestro compañero, Gustavo Guerrero, el grupo Aymara, bueno, va a haber un acto protocolar, el grupo Renacer, también Ferrucci, Gustavo Guerrero de nuevo, va a ser una segunda entrada, la Pilarcita, y los Herrera, va a ser realmente una gran fiesta en Christophersen, a la cual, naturalmente, están todos invitados. Son las 16.46 minutos, hacemos una pausa y enseguida volvemos.